Bueno, pues los horarios del Gran Premio de Bélgica del 2018 son los libres 1, los tenemos a las 11, el día 24, que es viernes, los libres 2, también el viernes, a las 15 horas, luego el sábado a las 12 de la mañana tenemos los libres 3 y la clasificación que será a las 15 horas, luego ya la carrera, el domingo como siempre, a las 15 horas y 10 minutos, 15 y 10, esto en España. Y bueno, aquí os recomiendo esta página para ver siempre los horarios, aquí también te viene una pequeña reseña del circuito, nos indica que tiene 7.004 metros y que serán 44 vueltas al circuito, cubriendo una distancia final de 308 kilómetros con 176 metros, recuerden, día 26 de agosto a las 15 y 10, 44 vueltas en Spa. Y eso es todo. Luego os pongo debajo en la descripción del vídeo el enlace de esta página que parece bastante interesante para ver los horarios. Un saludo.